Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por entrar a ver uno más de nuestros videos. Y bueno, pues acompáñenme a hacer esto que va a ser la decoración de Navidad de esta videocamera. Y bueno, ¿cómo van ustedes con sus regalos para esta Navidad? Yo me he estado anticipando ya, les había comentado, esto de que he estado pidiendo yo algunos perfumes de la marca de Dossier, pues para estar ya con tiempecito para mis seres queridos, mis seres amados, les he estado pidiendo algunas fragancias de esta que es la empresa de Dossier, chicas, que se las recomiendo mucho para ahorita los regalos de Navidad. Y bueno, recuerden que Dossier es una empresa de perfumería francesa que está haciendo perfumes de referencia de fragancias de muy alta gama, que a veces un poquito, ¿verdad? No ayuda tanto a nuestra economía. Bueno, pues Dossier lo está pensando, está pensando en nosotros, es haciendo estas referencias a estas fragancias súper ricas, súper recomendables, ¿verdad? Pero a un súper, súper precio. Así que bueno, pues recuerden que Dossier, chicas, está en promociones muy buenas que les convienen a todo mundo para que ustedes ahorita estén a muy buen tiempo porque Dossier, recuerden, que sus entregas son muy rápidas, a veces de dos, tres días, no tardan más de cinco días en entregarle, así que están a muy buen tiempo por si ustedes desean pedir alguna fragancia, vean. En este momento, chicas, les voy a mostrar este que es el Goody Sandalou, que este es el, está haciendo referencia al perfume de Santal 33 de Le Labo, así como lo escuchan. Y la verdad es que es una fragancia súper, súper rica, chicas, que la verdad a mí también me gustó muchísimo. Se las voy a mostrar un poquito más de cerca. Ahí está. Ah, miren, se las voy a mostrar. Ahí está. Y la verdad es que tiene un aroma muy rico, muy suavecito, delicioso. Me encanta este aroma. Y bueno, para que ustedes, si gustan, lo pueden pedir. Aquí en la ficha de descripción les dejo los enlaces, chicas, para que ustedes vayan, le den click e inmediatamente les pasa directamente para que ustedes no lo anden buscando y todo. Yo la verdad les pongo así que es un aroma súper, súper rico. Y bueno, también hay aromas y fragancias para caballero, para todas las que quieran regalarle al esposito, al novio, al amigo, al hermano, al abuelito, al papá. Bueno, pues aquí está este otro. Que vean, aquí está. Y sobre todo, chicas, que recuerden que trae una presentación muy bonita. Ustedes ya nada más pueden ponerle su moñito en la parte de arriba y queda perfectamente, queda muy bien. Y bueno, también recuerden que Dosier es una empresa que es muy amigable con el medio ambiente. Así que pues, ellos están libres de crueldad animal. Así que bueno, esa es otra muy buena. Otra cosa de las que me encanta, siempre me gusta hablar es de esto, que es la tapa imantada para que pues no se les pierda por ahí. Y bueno, este es el Amberly Mint, que este es el, es hace referencia al Eros de Versace. Trae un aroma, chicas, súper riquísimo. Súper, súper padre. Bueno, para ustedes lo quieren regalar, este la verdad yo se los recomiendo bastante. Está muy, muy bien. Y como les digo, es el Amberly Mint de Eros de Versace. Para que quien lo quiera pedir, también aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes vayan directamente. Y si no, recuerden que también aquí en la Ciudad de México están en todas, todas las tiendas Walmart. Ahí también los pueden ir a ver presencial, ¿verdad? Y ver sus, este, todo la gama que tiene. Y checar también todos los aromas. Así que también tienen esa opción de poderlos ir a conseguir en todas sus tiendas Walmart. Y como les comento bien, la presentación tan bonita que tienen para que ustedes ya nada más pongan el moñito de Navidad para su regalito. Y recuerden que Dosier es una muy, muy buena opción para regalitos en esta Navidad. Bueno, primero que nada les quiero mostrar que ya está aquí mi banca. Vean, la verdad es que la lavé, este, hace dos días. No, ayer, ayer, el día de ayer la lavé. Y ya está bien por acá, bien limpiecita, ya bien sequecita. La verdad es que, bueno, aquí les voy a poner como es que la lavé, como la estaba yo lavando. Pero, bueno, ya está limpia. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a quitar todo lo que es lo de la cama. Yo, la verdad, ya había hecho la cama. Pero, pues, voy a, este, pues, a deshacerla y hacer el cambio. Bueno, chicas, pues, yo comencé quitando todo lo que ya, este, había hecho yo en mi cama. Y, bueno, es, quité la colcha anterior con el juego de cojines que ya tenía. Y, bueno, para ir ya haciendo, verdad, este cambio. Que, pues, para mí fue algo muy padre. Y, bueno, pues, que es la primera vez que yo voy a decorar en realidad. Mira la cámara de Navidad y, pues, espero que les guste. Y, pues, vamos a darle una buena limpiadita a esta que es la base que ya les he comentado que la hicimos en un tutorial. Mi hijo y yo, por si alguna de ustedes les gusta este tipo de cabeceras, pues, ahí está el tutorial para que vayan y lo vean ahí en el canal. Y, bueno, la verdad es que yo quería irles narrando lo que iba a ir haciendo. O sea, irselos comentando, pero como aquí en esta su casa siempre hay mucho ruido, pues, tuve que montarles el audio. Y, bueno, aquí estoy poniéndole las sábanas a la cama. Estas las conseguí en Concord por $340 pesos para que, bueno, quien interese. La verdad me parece un buen precio. Y, bueno, pues, este, la verdad, en un color beige, igual que lo que va a ser la colchita, que es una colcha ligera, pues, para quien les interese, ya saben, es de Concord. Y, bueno, pues, aquí puse esta cobijita que ahorita combina muy bien con los tonos navideños. Y, bueno, esta ya la tengo desde hace mucho tiempo. La verdad es que es de las consentidas. Y, bueno, aquí estoy poniendo esto que es una colcha ligera. Esta la compré en Vianney para las que les interese. Es una colcha ligera de doble vista. Y, bueno, ahorita estoy utilizando el lado que es este color beige o cremita. Y me costó $380 pesos. Y, bueno, pues, aquí vamos a ponerle las fundas. Bueno, le puse las fundas a los cojines. Y, bueno, les comento que estas que son las fundas de los cojines, que son los decorativos, esos los venden por separados. Esos me costaron a mí $130 directamente en la tienda. Así que, bueno, para quien quiera hacer su juego de cama, pues, les sale bastante económico. Ahora, yo compré esta tela, chicas, que es una tela de polar, suavecita, suavecita. Y hice estas fundas. Esta, lo que fueron las fundas y el ledredoncito, la colchita o frazada, como le quieran decir, que les voy a enseñar ahorita, esta. Las hice las dos por $150 pesos. Me costó $50 pesos el metro y utilicé lo que fueron 3 metros. Porque esta es una colchita que, desdoblada, queda perfectamente un tamaño matrimonial. Y, pues, la verdad es que está súper, súper calientita. El diseño me gustó muchísimo. Y, bueno, para que ustedes también vayan, compren su tela, cosalas y les sale mucho más económico que comprarlas ya hechas. Y, bueno, chicas, este tapetito que voy a poner, este, me lo mandó Temu. La verdad es que no lo había utilizado. No había, este, puesto este. Lo estaba yo, pues, guardando para esta temporada. Pero la verdad es que me gusta bastante. Ya se los había enseñado en otro video. Búsquenlo por si quieren. Así que, si les gusta, ver el enlace en alguno de los videos que tengo de Temu. Ahí se los muestro. Y la verdad es que está bien bonito. Es un tapete pequeño. Y, pues, yo decidí ponerlo aquí debajo de lo que es mi banca. Me gusta cómo se ve. Y la verdad es que el diseño está bien, bien bonito. Y la verdad es que el diseño está bien, bien bonito. Y, bueno, aquí voy a colocar esta ganasta que también le hicimos en un tutorial. Y, bueno, pues, la verdad es que ya tengo un rato con ella. Yo creo que ya la voy a cambiar porque ya se me está haciendo un poquito feita. Pero también, por ejemplo, puse este que es otro florero. Chicas, yo todo lo que tengo lo he hecho aquí. Nada más le agregué estas cerezas que fueron enviadas también por Temu. Esto que es una ramita de eucalipto también. Y lo voy a poner aquí para decorar. Voy a darle un toque más navideño. Estas son unas velas que ya tengo como dos años con ellas y la verdad no las había utilizado. Estas las conseguí en Soriana, chicas. Ya cuando las cosas están al 50% o al 90%, algo así. Las compré y las tenía yo guardadas. Y me gustaron para ponerlas en esta ocasión, en este lugar. Y, bueno, así se ve esta ganastita que les digo. Ya creo que la voy a cambiar porque ya se está haciendo un poquito fea. Pero la verdad es que me gusta. Y, bueno, chicas, estos que son unos pinitos que conseguí en Prichos desde hace dos años también. Los había estado poniendo en diferentes lugares aquí en esta su casa. Ahorita los voy a poner en aquí los burós de mi recámara. Y nada más le agregué unas lucecitas que después se las puse. Y me gusta mucho cómo se ven. Le puse uno de cada lado. Y me gusta, me gusta. Se ve sencillo y sobre todo que está muy económico. Esta cobijita que la compré en Coppel. Pero el canasto también lo hicimos nosotros en un tutorial. Chicas, vayanse a meter al canal. Tengo muchos tutoriales donde ustedes pueden hacer cosas para poder decorar y poner bien bonita su casa. Este lo puse aquí debajo de mi banquita. Vean qué bonito se ve. Y con muy poco presupuesto. Ahora este cojín es un cojín hecho a mano. Que no te gastas ni 50 pesos en el estambre. Este es tejido. Como ven chicas, así va quedando la decoración de mi recámara. Aunque no es muy grande, me gusta que se vea bonita, que se vea acogedora. La verdad es que me encanta la combinación. La verdad es que las cortinas a mí me hubiera gustado cambiarlas por unas beige. Pero yo anduve buscando, ahora que estuve buscando lo de la tela, y no me gustó. Así como que ninguna realmente que dijera yo, ay, esas me gustan. O la tela, pues, para hacer las cortinas. Porque ya saben que yo soy la que siempre hago o los cojines o las frazadas. Me gusta ahorrar en eso porque la verdad sí se ahorra uno. Por ejemplo, yo ahorita en esto, entre la frazadita y las fundas de los cojines, me gasté 150 pesos. Y bueno, ustedes saben que si compro la frazada sola, bueno, pues se sale más cara y así, ¿no? Entonces las cortinas las voy a cambiar más adelante. Vi, la verdad, unas que me gustaron en Temu. Pero, déjenme paso para acá porque está muy oscuro. Ay, así. Pero, la verdad es que están muy, muy delgaditas. Están muy bonitas, pero están delgaditas. Y la verdad es que, pues, una recámara requiere de cortinas más gruesas para la intimidad, chicas. Porque, pues, este, aquí que somos vecinos de que te ven de un lado y de otro, pues, como que sí, ¿no? Se quiere que sean un poquito más gruesas, pues, para que haya más intimidad y, pues, que no se transparenten y cosas así. Entonces, pues, ahorita hasta ahí va. Ahorita voy a conseguir unas coronitas que quiero poner ahí, en estas, este, colgaderas que puse ahí. Y, de este lado, la verdad es que no pienso poner nada. Creo que ya así está bien, pero ahorita les sigo enseñando. Y, bueno, chicas, así es como queda esta, mi recámara. Que, como les he comentado, otras veces no es una recámara muy grande. Pero, la verdad es que yo me siento muy contenta aquí. Es mi lugar como que sagrado, donde yo me siento muy a gusto. Miren, la banquita quedó súper limpia, muy bien. Y, bueno, pues, ya les he comentado en otros videos que esta banca la hicimos nosotros, mi hijo y yo. Ahí está el tutorial en el canal, para quien también desea hacerla, ¿verdad? Al igual que también hicimos lo que fue la cabecera. También ahí está el tutorial, pero, vean. Así quedó. La verdad es que está sencilla, pero me gustó bastante. Y, vean. Y, vean. Y, vean. ¡Suscríbete! 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 que te haya gustado, la verdad es que a mí me gustó mucho, yo traté de que se viera navideño, pero que se vea sencillo, en realidad es la primera vez que yo decoro mi recámara de navidad, así que bueno pues como les comento, traté de que se viera navideño, pero que no se viera tan saturado, que sea un espacio relajante, donde yo me pueda sentir a gusto, cómoda, así que bueno, yo como les digo, les dejo esta idea, aquí está, súper sencilla, súper económica, la verdad es que la colcha me costó súper económica, las funditas las hice yo, la frazada pues también la hice yo, así que bueno, pues espero que les haya gustado, les recuerdo que por favor se suscriban al canal, que me regalen un like y que activen su caparita para que YouTube siempre, siempre les esté avisando de los videos que estaremos subiendo constantemente, así que bueno, recuerden que yo soy Anabel Castrejón, que los quiero mucho y que bueno, nos vemos en el siguiente videito.